¡Corri! ¡Corri! ¡No me toques! Dime que no es verdad lo que me acaba de decir Ismael. Jorge, mi amor, yo... yo no soy adivina, mi cielo. Yo... yo no sé, no puedo saber qué fue lo que te dijo ese loco, maniático, asesino. Pero... pero tú me lo puedes decir, mi cielo. Tú me lo puedes decir. ¿Qué... qué te dijo? ¿Qué? Ricarda, mejor me pregunte, que parece que al hombrecito se le desató la lengua. ¡Shh! Ricarda, lo que sucede es que... supuestamente la mujer de Judas te mandó un mensaje con Ismael. Pero yo creo que... que lo que él quiere es que creara una cortina de humo. Ninguna cortina de humo. Lo que él dijo fue muy claro y conciso. ¡Ay! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Susto! ¡Qué susto le tengo! ¿Qué fue lo que dijo, ah? ¿Qué es lo que me mandó a decir ese monto de carora? ¿Qué? ¿Qué me mandó a decir? Ismael me dijo... Que tú... Que tú no eres mi mamá. Que mi mamá es... Rebeca. La y que religiosa esa con la que yo me fui para Caracas. ¿Eso es verdad? ¿O es otra mentira de la mujer de Judas? Altagracia, yo no sé tú, pero yo me devuelvo a buscar a Gloria porque es que no quiero involucrarla en todo este asunto a la mujer de Judas. Un momentico, Juaca, un momento. ¿Tú crees que yo no estoy preocupada? Lo que pasa es que Gloria está involucrada en todo este asunto de la mujer de Judas desde el mismo momento que ella decidió hacer la tesis. Tienes que quedarte tranquila. Mira, Ismael no le va a hacer nada a Gloria. Mira, lo que pasa es que yo no quiero que ella hable con ese loco, ¿entiendes? Yo no quiero que Ismael le embasure la cabeza ni los sentimientos, ¿vale? Juaca, 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 tienes que calmarte. Salomón está con Gloria, él la va a proteger. Pero es que a mí no me interesa Salomón ni me importa lo que tú digas, Altagracia. Porque así como Ismael le dijo a Ivón que Gloria era hija tuya con el cura, pues igualito se lo puede soltar de un momento a otro, ¿entiendes? Y yo no lo voy a permitir. Juaca, yo te garantizo, te puedo hasta jurar que Gloria no se va a enterar de nada. Eso, eso que tú estás diciendo es una vil mentira del monstruo este de Carola y de la mismísima mujer de Judas. Que los dos, los dos se van a morir en el infierno por inventar esas mentiras tan feas y tan horribles. Tú, Cordelia, tú eres mi hija, más que parida, amada y adorada. Y no cabe ninguna duda, chica, ninguna duda de que tú eres mi hija. Sí, yo sé que tú me criaste y que me quieres más que tu propia vida, pero tú me pariste. ¿Y qué importancia tiene eso? Es que acaso parir es importante. Una madre no es quien pare, una madre es quien ama a su hija como yo te amo a ti, quien la cría. Esa es una madre. A ver, por favor, no te atormentes más. Mira, yo estoy seguro que Ismael lo hizo para molestarte. ¿Y por qué estás llorando? Me da mucho dolor, mamá. Pero yo creo que lo que tú me estás diciendo es mentira. ¿Y acaso tú tampoco eres mi papá, Leoncio? No, no, yo... Yo sí soy tu papá, mi amor. Ese rollo es con Ricarda. Dile la verdad. Ya Cordelita no es ninguna niña para seguir sosteniendo esa mentira. No. Aquí no hay ninguna, ¿verdad? ¿Qué decir? Aquí no hay ninguna, ¿verdad? ¿Qué compensa? No, no, sí hay, sí hay. Lo que mandó a decir la bicha esa. ¿Es verdad? Ricarda no es tu mamá. Tú eres hija de Rebeca conmigo, mi amor. ¿Por qué me haces esto, ah? ¿Por qué? No, 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 no. Pase lo que pase, nuestro secreto sobre Gloria va a quedarse así, en secreto. Ella siempre te verá como su madre y a mí como su tía. Eso es ley y no va a quebrantarse. Es que no sé, chica, no sé. Todo esto se ha puesto tan peliagudo que es que yo vivo con los nervios de punta. Yo me muero si mi hija se entera, ¿vale? Joaca, yo quería decirte que decidí casarme con Roja Paola. ¿Cómo es la cosa? Que tú... Ah, malta gracia, pero eso es lo único que se te ocurre decirme en este momento. Está variando, ¿vale? Pero es que tú ya me lo dijiste, Joaca. Que cada una teníamos que hacer nuestra propia vida, que teníamos que seguir adelante. Pues tenemos que cumplirlo. Ahora todas vamos a salir de esto. Quedamos limpias de culpas. Y se acabó. Pero casarte con Marco... Está decidido, Joaca. Bueno, no sé. Ojalá no te den una indigestión, porque... Tú no estás enamorada de ese tipo, chica. Tú nunca vas a olvidar a su hermano. Y cuando Sebastián murió, con él murió el amor en ti. Ahora, si tú escogiste ese infierno, lo que vas a necesitar es suerte, amiga. Dime, pues. ¿Qué fue lo que pasó? Mi amor, Cordelia, síngate. Pero verdaderamente, háblenme una vez. No se dan cuenta que Cordelia está sufriendo. Cordelita, mira. Todo fue culpa mía, mi amor. En un viaje de esos que yo hice a Caracas, bueno, conocí a una... A una mujer muy joven. Tuvimos un romance. Y ella quedó embarazada. ¿Y por qué Ricardo me crió? ¿Acaso me robaste? No. No, no, mi cielo, no. No, jamás haría eso en mi vida. Es que... Bueno, yo... Yo no podía tener bebés. Ese era el sueño más grande de mi vida. Tener una bebesita bella. Bella, bella. Así como tú, mi amor. Y... Bueno, me entendí que esta muchacha estaba embarazada y andaba toda confundida. Entonces, fui y hablé con ella. Y le dije que... Que por favor... Que yo quería tenerte para mí. Y que yo le prometía que... Que te iba a entregar mi vida entera. Entera. Bueno, y como... Como Rebeca no... No sabía qué hacer contigo, te regaló. Yo... Yo te quería conmigo, Cordi. Y a ella le habían botado de la casa, ¿no? Y... Y estaba mal. Se sentía muy mal. Y... Y yo te necesitaba, Cordi. Yo te necesitaba. A ti así. Y diga. Bella, mi amor. Te necesitaba conmigo. Y... Y bueno, y supe. Supe. Desde la primera vez que te vi. Desde la primera vez que te pude así encargar entre mis brazos. Que... Que ibas a ser mía, mía, toda mía. Mi amor. Mi amor. Esa es toda la verdad, mi cielo. Y ella me regaló... Y se quedó así. Tranquila. No. No, no, mi amor. No. Yo estoy segura que... Que Rebeca sufrió muchísimo, muchísimo. Pero... Al verte ahorita así... Tan grande... Y... Y tan bella como eres... Se dio cuenta que había hecho lo mejor para ti. Sí, sí, mi amor. Ricardo... Ricardo... Ricardo lo ha dado todo por ti. Así que no tienes por qué reclamarle nada. Ella ha sido... Madre entre las madres. ¿Pero por qué me engañaste? ¿Por qué? No, no, Corby. Mi amor, no digas eso. Yo jamás te engañé. Tú has sido mi hija. Desde aquí, mira. Desde lo más hondo de mi alma. Desde lo más profundo de mi corazón. No, no, no has sido mi babecita. Y lo hizo... Lo hizo de corazón, mi amor. Ella te siguió criando. Aún después de yo desaparecer. La primera vez que yo te cargué, Corby. La primera vez que... Que sentí tu cuerpecito aquí pegado al mío. Sabía que iba a ser tu mamá. Supe que iba a ser yo y que tú ibas a ser mía para siempre. Y... Y bueno, y lo demás, mi amor, tú lo sabes mejor que yo. ¿No te acuerdas, Corby? Las dos junticas para arriba y para abajo. Y para donde fuéramos las dos. Una para la otra. Siempre, siempre, mi amor. Siempre, mi vida. Mi bebé. Pero tú no me pariste. Y eso me importa, Corby. Yo lo único que sé... Es que Dios, mi amor... Te mandó a este mundo para mí. Eso es lo único que me da. Es mi bebé. ¡Ay!